Hola, bienvenidos a este videotutorial del profe de música en esta ocasión vamos a ver el diapasón de la guitarra y esta es una técnica pues para entenderla un poquito mejor entonces esta línea de arriba nos representa una cuerda de una guitarra de un bajo, de un violín, de un cello, lo que ustedes quieran esta teoría es universal para cualquier instrumento de cuerda bueno, y estas líneas cortas son los trastes entonces cuando yo pongo el dedo aquí, vendría a sonar DO camino dos espacios y me da RE sigo, dos espacios es MI voy avanzando, pero aquí tengan en cuenta solo es un espacio para FA, esto hay que aprenderlo, entre MI y FA es un espacio ahora seguimos con SOL para ir a SOL, dos espacios para ir a LA, dos espacios para ir a SI, dos espacios para ir a DO, lo mismo aprenderlo, un espacio y podríamos seguir RE, dos espacios y así sucesivamente aquí hay unas notas intermedias que más adelante las vamos a ver les doy como ese avance unas notas intermedias, entre DO y RE y una nota intermedia pero lo que nos interesa en este momento es lo que les estoy diciendo para entender las notas naturales ahora, pasamos a nuestra guitarra o a la representación del diapasón de la guitarra la guitarra tiene seis cuerdas la primera es la más delgada la sexta es la más gruesa la primera se llama MI la segunda SI tercera SOL cuarta RE quinta LA y la sexta vuelve a ser MI tengan en cuenta que la sexta y la primera se llama MI es el mismo sonido, uno más grave, uno más alto y en el pentagrama se representan de una manera diferente pero ese no es el tema que nos toca bueno, basados en este ejercicio que hicimos aquí en esta representación de la cuerda vamos a hacer las primeras notas de MI entonces, aquí es MI nos fijamos aquí, para ir a FA un espacio ¿listo? entonces FA sería aquí ahora, para ir a SOL de FA a SOL son dos espacios entonces, uno, dos y aquí sería SOL tenemos los tres sonidos no necesitamos más de momento de nuestro diapasón MI, FA, SOL segunda cuerda se llama SI entonces, miramos aquí SI a DO es un pasito entonces, ahí va pegadito DO para ir de DO a RE pues, uno, dos entonces, uno, dos y aquí es RE RE ahora, vamos a SOL aquí es SOL miramos SOL LA uno, dos entonces LA sería aquí en LA solo necesitamos de momento dos sonidos SOL y LA tercera cuerda y ahora la cuarta cuerda se llama RE para ir a MI uno, dos entonces RE MI y para ir a FA pues, ya sabemos que es un pasito entonces FA ahora quinta cuerda se llama LA entonces de LA a SI uno, dos y aquí hago el SI y para ir a DO pues, pegadito un espacio DO ahora sexta cuerda es igual ven que ahora mismo sonido MI MI FA entonces el FA es acá y de FA SOL uno, dos SOL esta es una forma de aprenderse el diapasón o de entenderlo mejor ya la práctica para entenderlo mejor pues repasando todos los días pueden usar colores pueden usar diferentes técnicas para aprenderlo mejor una técnica que yo les aconsejaría es hacer este cuadro ustedes mismos y pues le ponen colores los colores son para impresionar un poco más el cerebro y marcan los semitonos MI FA SI DO MI FA SI DO MI FA listo también otra cosa que les comento esto cuando armamos la escala de DO mayor que sería de acá a acá de DO a DO estos espacios los entendemos como semitonos semitonos y dos semitonos conforman un tono un tono un tono semitono tono 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 semitono pero eso ya corresponde a la escala mayor de DO de momento es entender esto ¿por qué? porque el paso siguiente es pasar estas notas al pentagrama entonces necesitamos tener claras estas notas también claras las notas en el pentagrama y ahí si podemos hacer la fusión de las dos pentagrama versus diapasón listo esto es todo por hoy espero que le den like al video visiten el sitio web www.elprofedemusica.com porque ahí ustedes pueden encontrar muchos materiales para la práctica de su instrumento guías y ejercicios bueno no es más muchísimas gracias los saluda Jorge Castro el profe de música hasta la próxima ¡Gracias!